Un señor sentado ahí y le dijo, aquí no van a construir nada, pero ¿por qué? le dice el señor. ¿Por qué no van a construir nada? Porque esta es mi casa. Mira, 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 ahí se ve la sombra Ernesto. Ernesto, aquí se ve, mira. Mira, ahí está. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Pues me encuentro en esta ciudad tan hermosa, Mazatlán, Sinaloa, amigos. Pues miraron el video de la Cueva del Diablo en Catemaco, Veracruz, amigos. Y me pidieron esta cueva en esta ciudad, pues también estoy en la Cueva del Diablo. Vamos a ver ahorita cuál será más famosa, la Cueva de Catemaco, Veracruz o la Cueva de aquí de Mazatlán. Pues dejen aquí en la caja de los comentarios cuál es más reconocida. Ahora, pues vamos a darle porque también tiene una historia, leyendas aquí en esta cueva súper, súper terroríficas, misteriosas, de miedo. La gente que viene aquí a Mazatlán, vienen y se toman la foto. Aquí han venido varios, varios influencers, varios amigos muy reconocidos en las redes sociales por esta cueva. Bueno, no se puede entrar, amigos. Vamos a ver si puedo entrar, no se puede entrar, porque pues ya está la reja súper soldada. Y pues vamos a ver. Y no vengo solo, amigos. Vengo súper acompañado con mi amigo Ernesto, de Zona Paranormal Veracruz. ¿Cómo está, compa? Pues estamos aquí en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, ya que muchos te habían pedido este vlog, este video, pues de la mítica Cueva del Diablo de aquí de Mazatlán, Sinaloa, payaso. Pues este, pues estoy emocionado, ya es tardísimo. Ahorita si se dan cuenta, pues es un lugar, pues muy transitado, este boulevard. Hay mucha gente, imagínate lo tarde que estamos a esta hora, amigos. Pues ahorita no se ve, pues mucho movimiento, porque está lloviendo, amigos. Pero hoy es domingo. Es para que hubiera mucho, pues ambiente, movimiento. Fiestas. Allá, amigos, si ustedes ven, pues allá en la punta del cerro, allá al fondo, pues es el faro mentado. En el costado mío, ahorita vamos a ver el juego del diablo. No quiero ni voltear para allá, de lo juro, tengo favor, porque una transmisión que hicimos, se nos manifestó el papas fritas, en una transmisión en vivo, pues en esta cueva. Y con seguidores, y con gente que pues no nos seguía, ahí se dieron cuenta de la manifestación tan fuerte de, pues ya sabes de quién, no quiero mencionarlo mucho, muy fuerte. Inclusive, payaso, una señora que se acercó, dijo, viene en estado inconveniente, es mentira, diciendo. Y yo pues le contesté, venga y antes de decir las cosas, mire esto. Se asoma, esa señora se le bajó como estaba, eh. Dice, sí, es verdad, sí, es verdad. Y de volada, fotos y video, a lo que estábamos viendo esa noche. Amigos y amigas, pues estamos, pues, amigos, pues cuéntenos, la historia, las historias que cuentan aquí, en este, de este lugar. En esta cueva. Bueno, empezando, estamos en las faldas del Cerro de la Nevería. Muy representativo, ¿por qué le llaman, o se llamaba, el Cerro de la Nevería? Porque comentan que este lugar, que esta cueva, la ocupaban al principio, payaso, para guardar el hielo que llegaba aquí a Mazatlán, la embodegaban acá. También se comenta que muchos piratas venían a guardar sus tesoros. Y ahí es donde viene lo bueno, donde viene lo terrorífico. Comentan que un tesoro que se guardó aquí, liberó al mismísimo demonio. A este guardián de este lugar, amigos. Este lugar lo tienen usando más o menos 200 años. Ya es, pues, una cueva con mucha historia, con mucha leyenda. Ahí te va unas que cuentan muy famosas, de unos estudiantes que entran y nunca salieron. También se comentan que las personas que entran, no pueden salir en ese día, y salen hasta el día siguiente con un olor a azufre. Que comentan, que aquí el fondo de esta cueva sigue, sigue todavía más, más para adentro. Las autoridades optaron por seguridad, clausurar esta cueva, payaso. O sea, dijeron autoridades, ¿saben qué? Para esas personas que vienen a checar, a meterse, vamos a soldar esta puerta. No hay acceso ahorita para nadie. En la cueva está toda soldada, payaso. Y pues es algo muy fuerte. Lorenita, ¿tú también sabes otra leyenda? Es para que me apoyes de lo que se ha contado de este sitio, Loren. Pues la del muchacho, de un muchacho también. Ah, sí, cierto, del muchacho. Que comentan, pues, la gente que tenían esa curiosidad, tenían ese picor de saber qué había adentro. Y un valiente fue el que dijo, tuvo la osadía de decir, pues yo me meto a ver qué hay dentro de este lugar. Muchas personas dijeron, no entres por tu seguridad. Pero pues se quiso meter. ¿Qué hicieron los pobladores, Loren, payaso? Le amarraron una línea de vida. O sea, línea de vida es un estante, pues, algo que se amarró en la cintura. Y a este hombre, así lo mandan. Va hasta el fondo de la cueva. Y la línea de vida seguía, seguía, seguía. Tardó un buen rato adentro de la cueva. Y decían, no, pues, ¿saben qué? Pues no salen. ¿Qué hacemos? Empezaron a jalar la cuerda, a jalar la cuerda. Cuando la terminaron de jalar, ya no estaba la persona. Se perdió dentro de esta cueva. Mi Lorenita también estuvo comentando lo de las vías del tren. Ah, de las vías del tren. Pues cuentan que allá arriba, a ver, déjame ver. No, pero no sé. No, no, no se alcanza. No, de aquí no. ¿Algo que pasa por ahí? De acá no. Pues allá arriba estaban construyendo una vía de ferrocarril. Estaban construyendo la vía, pero empezaron a trabajar. Cuando empiezan a llegar todos los trabajadores, cuentan que estaba un señor, un señor sentado ahí y le dijo, aquí no van a construir nada. Pero ¿por qué? Le dice el señor. ¿Por qué no van a construir nada? Porque esta es mi casa. Mira, mira, mira. Ahí se ve la sombra, Ernesto. Ernesto, aquí se ve, mira. Mira, ahí está. Mira, los cuernos. Mira los cuernos, mira los cuernos. Sí, ahí está. Miren, amigos. Ahí se ve. Ahí se ve. Ahí se ve. Perfectamente. La sombra de plasmación. Miren, la sombra del mismísimo demonio. Miren, los pies. Miren, las patas. Las patas. Allá, mira. Mira, a ver, quito, quito, quito la luz. ¿O qué hago, payaso? Mira, vean, ahí está. Dios mío. Se ve la silueta del demonio. Sí, se ve claramente ahí. Perfectamente se mira. Y ¿sabes qué? Al fondo se ve una sombra negra también. Sí, algo de aquí. Se ve una sombra negra. Ay, amigos. Mira, ¿ya viste que trae en la mano un trinchi? Sí. Payaso, trae en la mano un trinchi, mira. Miren, ahí está. Aquí está el trinchi. Mira, Ernesto. Asúmate aquí. Sí, ¿no? Clarito, clarito. Se ve el trinchi en su mano izquierda. Perfectamente se ve. Ay, Dios mío. Entonces, amigos. Vean, está bien para acá. Para que vean que no hay, no hay absolutamente nadie que esté formando esa, pues, esa sombra. Ahora, para que nos vean que, ¿cuántos vinimos nada más? Que no hay nadie aquí atrás. No, nada más estamos nosotros. Para que vean que no hay absolutamente nadie, Lorena, que haga, pues, esa, esa sombra. No. No. Esa sombra. A ver, ahora sí, enfócala. Enfoca para allá, para ver la luz. Mira, ya no está. No está. Ya no está. A ver. No está. A ver. No está. Ya no está, compa. Se fue. Dios mío. Está muy fuerte este lugar. Aquí comentan que muchos brujos locales y brujos de otros lugares, Lore, payaso, que vienen a poner sus brujerías porque es un lugar muy fuerte, muy emblemático de aquí de Sinaloa. Se puede comparar también con la grandeza de la Cueva del Diablo de allá de Catemaco. Para mí hay dos cuevas muy fuertes en México, la de Catemaco, Veracruz, y esta de Mazatlán, Sinaloa. Ahorita, enfrente de nosotros fue que vimos esta... Y también en la transmisión. En la transmisión. Cuando transmitimos en vivo hace ayer, transmitimos en vivo, y aquí se formó Real también, pues, esa figura, esa sombra del mismísimo demonio. Y quiero hacer otro comentario, payaso. Aquí mucha gente acostumbra a dejar veladoras, son veladoras con la figura de esta persona que están diciendo. Y aquí también tiran mucha brujería, pero lo que estoy buscando, que ahorita no, fíjense, ahorita no hay nada. Pero las veces que hemos venido, hemos visto veladoras, veladoras y brujería aquí. Vienen y le piden favores al mismísimo, al mismísimo este. Está soldada. Miren. Cueva del Diablo. Y mira, Lore, parece que como que las rejas, si te das cuenta, como que las forcejearon de adentro. Es que sí, están soldadas. Pero mira, de adentro parece que jalaron aquí la reja. Pues yo estoy, pues, impresionado nuevamente de este lugar, Lorena, payaso. ¿Cabre por allá? Pues no terminé de, no, no terminé de contar la historia. Bueno, pues cuentan que el señor estaba sentado y le dijo, aquí no van a construir nada. ¿Pero por qué? Le dijeron los trabajadores. Y dice, porque yo aquí vivo, dijo él. Y dice, no, pero ¿cómo que usted aquí vive? Sí, dice, esta es mi casa. Entonces, dice, les va a pesar si no me hacen caso. Eso. Poco a poco se fueron muriendo. Cada uno de los trabajadores fue falleciendo. Eso se entiende que se... Fueron contratando más personas. Y todas las personas que contrataban, todas las personas se morían. Pero... Entonces llegó el momento en que ya ni un trabajador quiso seguir trabajando para la vía del ferrocarril. Sí, algo sí escuché de esa historia, Lore. Hombre, sí, sí es verdad que esta persona que decía que vivía aquí, tiró como esa maldición. Sí, cabre. Tiró como... ¿Qué vas a hacer, payaso? ¿Me meteré o no? No, cabes, hombre. Ahí no cabes, mira, mira, fíjate bien. ¿Seguro? No, payaso. No cabes, no cabes. No cabes. Bueno, pues comenta... Es verdad lo que comentas, que tiró esa maldición y de uno en uno los trabajadores iban falleciendo. Sí. ¿Qué pasó después, Lore? Pues de que esas personas dijeron, ¿saben qué? Yo no voy a meter las manos y ya se quedaron sin trabajadores que hicieran la vía del tren. Y se quedó en pesada, Ernesto. Y se quedó así. Se quedó en pesada, nunca la terminaron. Ya porque ya nadie quiso venir a trabajar a las villas. Sí. Nadie. 200 años tiene de historias y leyendas. O sea, es mucho tiempo, muchas vivencias, muchas experiencias y muchos relatos terroríficos. También comentan la historia, Lorena, de una pareja que entra a este lugar. Pues ya saben, un lugar de fiesta, de relajación. Dijeron, pues vamos a la cuevita aquí a darnos besitos y caricias. Y saben qué? Nunca volvieron a salir. Por eso les repito, optaron por sellarla completamente, payaso. ¿Qué opinas de todas estas historias que envuelven a través del tiempo esta cueva, payaso? Pues así es, compa. Yo... ¿Quiere meterse este hombre? No, me quiero meter todas las historias súper buenísimas. Pero yo estoy, pues, impresionado por lo que se formaba aquí y ya no está, Lorena. Y la verdad que sí, me quiero aferrar a meterme, pero no, no quepo, amigos, porque sí estoy gordito. Estamos pasaditos de, 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 de... De kilitos. Sí. Payaso, no. Payaso, no, rana. Pero... ¿Qué tal, payaso? ¿Puedes hacer tu logo? No, payaso. No, se puede, todo esto. No cabe. No se puede, no cabe. No quepo. No, no. No quepo, no. Pues, amigos, súper, súper, lorita, estoy, pues, voy a, voy a hacer, voy a hacer un reto. A ver, no nos vamos a caer. Voy a hacer un reto, de, de meterme a esta cueva. Para, te ve, bajo. Sí, sí. La verdad, voy a hacer el reto. Sí. También, eh, veo, eh, como, miren, ya tomé totalmente soldada. También hay gente que viene tomarse la foto, pero como que la gente tira la basura, pues, adentro. Dentro de este lugar, miren, ahorita, mira la basura, ahorita voy a juntar toda esta basura, la voy a echar, eh, todo lo que, lo que, ahorita la vamos a, a recoger, pero hay, hay, en todo el pasillo, en todo el senderito de adentro, que hay bastantes botes, eh, muy interesante. Pues, voy a hacer el reto, amigos. Si en un mes, chompa, en un mes, este video llega a 50 mil me gustas, el video, 50 mil like, 50 mil me gustas, en un mes, me voy a meter, sea lo que sea, por arriba, por ahí, voy a abrir, me voy a meter. Voy a, eh, a peligrar que me lleven las autoridades también, y voy a entrar, eh, pues, de noche, a investigar hasta dónde llega, hasta dónde tiene el final. Me la voy a rifar porque dicen que, que en esta pareja entraron y ya no salieron. Y la persona también que, con la cuerda. Los estudiantes. Los estudiantes también, que jalaron la cuerda, jalaron la cuerda y iba amarrado, cuando el jalón, pues, no salió, está peligroso, y también voy a limpiar toda la cueva. Y la última, Lore, que, para que no se te olvide, también, te comentan que ya al final de esta zona se conecta con otra cueva que sale al mar. Y, Lore, ¿qué es lo que comentan la gente que encuentran al final de la cueva? Que por eso también está como encantada. Sirenas. Cuentan que hay sirenas. Pues, pues, eso va a ser el reto, amigos, 50 mil me gustas, me voy a meter hasta donde esté el final, para ver qué es lo que podemos ver. Pero con cadena te vamos a amarrar. Y, pues, es el reto, 50 mil me gustas, y me voy a meter, y voy a apuntar toda la basura también de adentro, amigos. Voy a llevar bolsas negras. Pues, amigos, pues, vámonos, compa. Pues, súper. A ver, la neta, estoy impresionado, estoy impresionado de ver esa, esa, volverla a ver, esa figura, porque la miramos en transmisión en vivo. Y volverla a ver, me llevé. Esa sorpresa. Esa sorpresa. ¿Cómo la veo? Pues, un lugar muy interesante, muy místico, yo agarré la reja, siento las manos calientes, me quiero ir para eso. Ok. Pues, vámonos, vámonos. Pues, vayan a seguir a mi compa Ernesto, de Zona Paranormal, Veracruz. Aquí voy a dejar sus redes sociales para que lo vayan a seguir. Atrás de cámara, Lorena Jacobo. También voy a dejar aquí su Face para que la vayan a seguir. Pues, la verdad. Muy fuerte lo voy a ver. Fuerte. Y ese va a ser el reto, amigos. Para que se pongan más fuertes, entrar al lugar. 50 mil me gustas. Ahorita, en este momento, está viendo la televisión, dale me gusta. O comparte este video para que más personas vean lo que captamos por fuera. Esa imagen, y ya no está, se quitó. Pues, amigos, vámonos, vamos a darle para llegar al reto para meterme y limpiar. Y a ver, hasta el fin. Pues, ya es tarde. Pues, amigos, si te gustó este video, pues, darle me gusta. Suscríbete y activa la campanita para que te esté llegando las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y aquí en la caja de los comentarios, deja un comentario. ¿Qué te pareció este lugar? Y, pues, vuelvo a repetir lo que volvimos a captar adentro. Muy fuerte. Fuerte. Pues, amigos, voy a estar checando mensaje comentario por comentario. Pues, vámonos. Nos vemos en el próximo video.